... ...obtener el certificado Halal y el certificado Kosher... ...ofrece un acceso a un mercado de 1.800 millones de consumidores... ...así lo han demostrado esta mañana el Instituto Halal... ...junto con Vice Farad en una jornada celebrada... ...en la Cámara de Comercio de Sevilla. Hoy es para nosotros un día especial... ...ya que es la primera vez que abordamos un tema de gran relevancia... ...como es el de los certificados Halal y Kosher. Es un asunto muy importante porque aquellas empresas... ...que tengan sus productos certificados... ...podrán acceder a un mercado de 1.800 millones de consumidores... ...en definitiva, abrir una nueva puerta que les permitirá desarrollarse... ...y consolidarse en mercados internacionales con enorme potencial. El sector agroalimentario cuenta con una gran presencia en Andalucía. Si analizamos las exportaciones andaluzas en el sector agroalimentario... ...esto ocupa la segunda posición... ...tras el sector de materias primas, productos industriales y bienes de equipo. Y es un sector que además está creciendo tanto en valor... ...como en porcentaje sobre el total de las exportaciones aquí en Andalucía. Así vemos que en 2011 las exportaciones agroalimentarias aumentaron en valor un 6,4%. En el 2012 fueron un 9,3%. En el 2013 el 8% y el año pasado alcanzaron un incremento del 12,6%. Y además el porcentaje de los productos agroalimentarios... ...sobre el balance total de las exportaciones andaluzas... ...ha pasado en este periodo de representar un 27% a llegar al 30,3%. De ahí la importancia. Los principales mercados donde tienen cabida los certificados kosher... ...son Israel, Estados Unidos, Francia o Canadá. Y el mercado halal cuenta con un gran potencial... ...por el gran número de musulmanes que hay en el mundo. Independientemente de la religiosidad... ...se está dando un aumento del consumo de estos productos. Estos certificados para muchos consumidores extranjeros... ...suponen una garantía de calidad, de salud y de seguridad alimentaria... ...por todo el proceso productivo que conlleva. La certificación halal da acceso a 57 países emergentes... ...y entrada a un mercado valorado en más de 3 billones de dólares. Nosotros llevamos desde el año 98 trabajando en ello. Nos parece que es una oportunidad para el tejido empresarial... ...pero es una oportunidad para los musulmanes españoles... ...de normalizar nuestra situación, nuestra posición... ...y además de aportar un valor positivo al conjunto de la sociedad española. Aportando economía, que es una aportación interesante... ...sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Y realmente a lo largo de los años se está demostrando... ...que este es un valor en alza, es un valor con futuro... ...y esperamos que una vez que finalicen estas jornadas... ...vean ustedes más claro que es una oportunidad... ...en la que merece la pena apostar. Destacaron la importancia del contexto cultural. El conocimiento de los elementos religiosos... ...y los valores fundamentales del mundo judío. Hablaron de los alimentos prohibidos... ...de las normas para sacrificar a un animal... ...y de las categorías de productos. Las oportunidades en ciertos países son exponenciales. Si empezamos por el mayor mercado hoy en día... ...que es el mercado de Estados Unidos... ...es la primera comunidad judía del mundo... ...y hay una población aproximada entre 5.2 y 6.4 millones de judíos. El valor aproximado del mercado es de 14 billones de dólares. 16.000 empresas que existen hoy en día que suministran productos kosher... ...y de esas 16.000 empresas... ...hablo de empresas americanas... ...no hablo de empresas fuera de Estados Unidos. Le hablo de empresas como Nestle o Coca-Cola... ...o Kraft o Lipton o Amazon... ...que hoy en día también provee con comida kosher. La jornada finalizó con los casos de éxito... ...de empresas como Carnicas Coiber o Wonkandi... ...que ya cuentan con esta certificación.